Y bueno en este tutorial vamos a ver a cómo identificar nuestra tarjeta gráfica, es decir, saber qué tarjeta de vídeo tenemos instalada en nuestra computadora. Esto lo haremos en un sencillo paso. Como nosotros sabemos, las mejores desarrolladoras de tarjetas de vídeo son las mejores desarrolladoras. Las razones por las que queremos saber qué tarjeta gráfica tenemos instalada pueden ser varias, sin embargo yo creo que la mayor de todas es que queremos saber qué tanto o qué tan potente es nuestra tarjeta gráfica. Puede ser porque a lo mejor quieres tener una mejor tarjeta gráfica que la quieres cambiar. Por el simple hecho de que quieres cargar mejores gráficos, es decir, tener juegos que sean muy pesados y que requieran una tarjeta de vídeo potente. O en el caso de que trabajes como arquitecto que tengas que hacer renders en los programas de computadora, obviamente necesitas una tarjeta gráfica mayor. Porque pues para quienes no lo sepan o no tienen mucho conocimiento de esto, las tarjetas gráficas son fundamentales para aquellos que quieren tener pues una mayor calidad de visualización en el aspecto de los videojuegos. O como ya había explicado en programas de arquitectos como sería Cinema 4D, AutoCAD, que tengan renders muy pesados y que requieran de un nivel de texturas muy alto y pues por eso es que la queremos. Pues bueno, para saber qué tarjeta de vídeo tenemos instalada nos vamos a dirigir a inicio. Le vamos a dar en ejecutar, mejor dicho vamos a escribir ejecutar y vamos a abrir esta aplicación. Vamos a escribir DXDiag, es un diagnóstico del sistema y le vamos a dar en aceptar. Nos va a abrir aquí pues una ventana en la cual nos da como su nombre lo dice, el diagnóstico de todo el sistema. Nos dice el nombre del equipo, el sistema operativo, tu BIOS, tu procesador, tu memoria y pues aquí lo que nos interesa ahorita es nuestra tarjeta de vídeo. Para ello nos vamos a dirigir a la pestaña de pantalla y aquí vamos a ver todo acerca de la tarjeta de vídeo. En el nombre vamos a encontrar pues el modelo, el fabricante pues es NVIDIA, en este caso el modelo pues es GeForce GT630. Nos dice el tipo de chip, el tipo de DAC y pues aquí hay algo muy importante, nuestra memoria total aproximada. Entre mayor sea la capacidad de memoria, tenga mayor memoria, mayor va a soportar esas texturas o esa calidad de gráficos, mayores gráficos que requieras. Por ejemplo, hay tarjetas de vídeo que ya son de 12 GB de la compañía de NVIDIA. Es decir que pues ya son bastante potentes que simplemente pueden cargar cualquier gráfico y lo muestran en su totalidad. Con esto me quiero o me refiero a que el gráfico lo explotan al máximo, o sea se ve al 100 por así decirlo. Y pues lógicamente, lógicamente perdón, entre menor sea tu memoria total, pues menos vas a poder visualizar esos gráficos. Supongamos que quieres saber, o mejor dicho, quieres jugar algún videojuego en tu computadora. Si tienes pues una tarjeta de vídeo que sea de 1 GB, no sé, 1000 MB aproximadamente. Pues actualmente los juegos te piden mínimo de 4 GB para que puedas abrirlos. Y eso bajando un poquito la calidad de gráficos, no te va a mostrar al 100% la textura. Sin embargo, si tuvieras una mayor, pues como te he dicho, va a ir mejorando la calidad de tal manera que si compras de las mejorcitas que existen en el mercado de GeForce, pues vas a poder abrir cualquier gráfico y no va a haber problema alguno para poder jugar, por ejemplo. O ya sea para el uso que lo requieras. Entonces bueno, de esta manera podemos saber, pues, cuál es nuestra tarjeta integrada. Si quieres saber todos los detalles al 100, pues puedes buscar el modelo en internet. Ahí te van a dar todos los detalles, incluso hasta para quienes quieran jugar, les aparece la lista de juegos que puede cargar esta tarjeta y pues muchas otras especificaciones. Y pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Cualquier duda o comentario me lo pueden hacer saber aquí debajo, me pueden escribir y yo les contestaré. Y pues bueno, hasta el siguiente tutorial.